¿Qué es la semipresencialidad en bachillerato? Buenos días. El motivo de este vídeo es para explicar la información que se ha mandado esta mañana a través de la plataforma sobre la semipresencialidad en bachillerato. Es una novedad importante y pensamos que las familias tienen que tener esta información lo antes posible para que se puedan organizar en primer lugar. Y para que comprendan los motivos de por qué el centro ha tomado esta decisión. Hemos preparado una presentación y yo creo que por lo menos las grandes dudas se podrán ir subsanando y para cualquier tipo de consulta que tengan pues estamos a su disposición, tanto la dirección como la jefatura de estudio, pues a través de las vías de comunicación normales, tanto cualitas como el correo electrónico corporativo. ¿Qué es esto de la semipresencialidad? Pues surge por la pandemia del COVID-19. Nosotros podemos asegurar en el colegio la higiene personal, el uso de mascarillas, la desinfección, pero la distancia de seguridad es un elemento que es muy complicado de desarrollar en un colegio como el nuestro. La ratio actual en banchiato es de 35 alumnos por clase y en clases de unos 60 metros que tenemos es imposible que los alumnos estén separados por más de un metro y medio. Ante esa realidad, pues las administraciones educativas nos ofrecen alternativas. Voy a explicar los motivos, el desarrollo y también en nuestra opinión ventajas e inconvenientes. Primero, ¿por qué surge ahora la semipresencialidad? Pues es una opción que nos ofrece la Consejería de Educación el día 3 de septiembre. Ese día salió un borrador a media tarde y por la noche salieron estas indicaciones, esta circular informativa, donde nos ofrecían la posibilidad de flexibilizar y organizar el curso escolar 20-21 para las etapas a partir del tercero de secundaria. Nosotros hemos optado para hacer la modalidad semipresencial en tercero y en cuarto sería normal a partir de bachillerato y de ciclo formativo. Nos ofrecían tres opciones, una llamada sincrónica que consistía en grabar las clases y emitirlas en directo para los alumnos que no estuvieran en el centro. Otra opción era la posibilidad de que todos los alumnos vinieran algunos días, pero no conseguíamos nada porque las clases seguirían a 35 alumnos. Y la tercera, que es la opción que se ha elegido, es esta modalidad semipresencial que consiste en la asistencia parcial de alumnos, días alternos. Con este marco legislativo, pues vamos a hacerlo de la siguiente forma. ¿En qué consiste? Pues tendremos los grupos de clases divididos en dos. Las clases de 34 alumnos, pues haremos dos grupos de 17. Las clases de 36 y dos grupos de 18. Y la planificación de las asignaturas, pues van a ser cada dos semanas. Vamos a organizar nuestro trabajo en periodos de dos semanas. En estas dos semanas, pues nosotros vamos a dividir el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 va a asistir a clases lunes, miércoles y viernes de la primera semana y martes y jueves de la segunda semana. De la misma forma, el grupo 2 vendrá a clases martes y jueves en la primera semana y lunes, miércoles y viernes en la segunda. De forma que tendremos cada día en clase unos 15-16 alumnos. Con esta medida, pues podemos distribuir los alumnos de forma que haya hasta dos metros de distancia entre cada uno de ellos. ¿Cómo van a ser las clases presenciales y las clases no presenciales? Las presenciales van a dedicarse a las explicaciones, a la resolución de dudas, a la realización de pruebas y de exámenes, al trabajo de taller, al trabajo de laboratorio, lo que estrictamente precise del colegio. Y las clases no presenciales las dedicaremos a la realización de ejercicio, asimilación de conceptos, proyectos, trabajo. El trabajo que se hacía en clase, pero que se puede realizar desde el domicilio. ¿Cómo será la organización de estas horas no presenciales? Pues nosotros disponemos de elementos telemáticos que se trabajaron y se desarrollaron durante el pasado confinamiento. Y a través de la plataforma Moodle o del espacio Google, pues podemos tener cierto control del alumnado. Y ahí estarán alojadas las tareas a realizar en las horas no presenciales. Los alumnos se tendrán que conectar desde su casa a través del ordenador o del móvil y tendrán que realizar un trabajo que estará planificado, como hemos dicho antes, cada dos semanas. Los alumnos tendrán, por tanto, cada dos semanas, 30 horas presenciales y 30 horas no presenciales. 30 horas en el colegio y 30 horas en casa. ¿Desde cuándo lo vamos a hacer? Pues el día 15 la presentación. En ese día vamos a establecer los grupos de trabajo. Le daremos toda la información detallada a los alumnos. Y el siguiente día, el 16, ya trabajaremos con medias clases un día y con medias clases el día siguiente, de forma alternativa. ¿Ventajas e inconvenientes? Pues hay muchas ventajas, pero también nosotros analizando la realidad vemos algunos inconvenientes que nos gusta transmitir a la familia para que también vean que nos genera cierta inquietud también esta posibilidad. La primera ventaja, y yo pienso que esa es la fundamental y es por la que hay que apostar, que con la semipresencialidad aseguramos la distancia social de al menos 1,5 metros. Los alumnos van a estar perfectamente separados de sus compañeros, tendrán su máscara puesta, tendrán las manos limpias porque tendrán la obligación de higienizarse las manos 5 veces al día. Por tanto, el riesgo de contagio en el entorno escolar, pues prácticamente es mínimo. Otra ventaja, la atención personalizada de los alumnos. Vamos a tener clases de 12, 13, 14 alumnos. Por tanto, la atención del profesor, pues va a ser este año especialmente buena. Estaremos cercanos, se podrán resolver dudas. Y la facilidad de tener un profesor prácticamente para un pequeño grupo, pues es un dato muy interesante. Tercera ventaja, va con la primera, se reduce el riesgo de contagio. Si se mantiene la distancia social, dicen los expertos, que no puede haber contagio. Con la distancia, con la máscara y con el higiene, dentro del entorno escolar no debe de haber contagio. Otra ventaja es que se facilitan mucho las entradas, las salidas y sobre todo el uso de los baños. Estamos hablando de un centro educativo con 1.400 alumnos. Si reducimos la mitad en ciclos formativos y en bachillerato, estamos quitando cerca de 400 alumnos cada día. Eso al final es comodidad para los que están en el centro, para los alumnos que permanecen en el centro ese día. Y otra ventaja, pues, de cara a posibles contagios externos y arrastreos, pues es mucho más fácil hacerlo con un grupo de 14-15 alumnos que con un grupo de 30-35. Si hubiera un contagio y se tuviera que confinar parcialmente una clase, pues serían solamente 15 alumnos, no sería el grupo completo. Las ventajas son muchas, sobre todo a nivel de salud. Lo más importante es la salud y esta posibilidad que nos brinda la administración, pues nos asegura que se puedan mantener las distancias sociales. Pero también vemos inconvenientes y son los siguientes. Nosotros hemos estado reflexionando en estos días bastante y aparecen algunos inconvenientes que nos gusta transmitir para también hacerle ver a los padres que esta situación no es perfecta. La situación perfecta es tener una ratio de 14-15 alumnos, pero actualmente eso no es posible. O por lo menos eso nos indican las autoridades, ¿no? Inconvenientes, pues que se pierda la parte social del colegio. Los chicos y las chicas son seres sociales y necesitan de estar con su entorno. Y el colegio a ellos les da vida. Y es una parte social que se va a perder. La mitad de los compañeros no tendrán contacto directo con ellos durante las horas de clase, como han estado acostumbrados los últimos años. Otro inconveniente son los alumnos que tienen trabajo para ponerse a estudiar de forma independiente, para llevar las tareas de forma periódica en casa. Estos alumnos desmotivados van a tener la dificultad de que no van a estar todos los días en el colegio. Ya en bachillerato, alumnos desmotivados, hay menos. Por eso nosotros hemos estado por reducirlos solamente a primero y segundo bachillerato. Pero estos alumnos van a tener una dificultad adicional. Esos días en casa, pues, aunque nosotros vamos a hacer un seguimiento y tendrán que estar conectados a internet las horas que nosotros le indiquemos, pero es más complicado. Otro tercer inconveniente es los alumnos que son más inmaduros o dependientes. Aquellos alumnos que necesitan el apoyo de un compañero, de un profesor, de un padre, de una madre, de un hermano, para hacer estas tareas, ¿no? Estos alumnos que tienen cierta dependencia, pues, pensamos que les va a costar mucho más trabajo afrontar esta nueva forma de trabajar. Otro inconveniente a nivel de profesores es que lo que hemos trabajado en los últimos años hay que tirarlo a la basura y hacerlo nuevo. Nosotros tenemos que planificar todas nuestras asignaturas desde cero. Implica, pues, también mucho más esfuerzo por nuestra parte. Las asignaturas las tenemos que organizar ahora cada dos semanas, para que todos los niños tengan las mismas horas presenciales y las mismas horas no presenciales. Y, por último, pues, otra preocupación es la incertidumbre. Que no sabemos si esto será hasta diciembre, si esto será el curso completo o si esto ha llegado para quedarse. Tenemos que tener la mente abierta y ver que la vida ha cambiado en el último año y también ha afectado a la educación. Nosotros somos conscientes que es un esfuerzo muy grande por parte de la familia, por parte de los chicos. Y vamos a poner todo de nuestra parte para que salga todo lo mejor posible. Como reflexión personal, en los meses de confinamiento en el bachillerato, pues, la verdad es que ha habido un buen ambiente de trabajo, sobre todo en los cursos terminales en segundos. Y este año, pues, tanto el curso como la selectividad salieron muy bien, ¿no? A nivel de estadística, estamos muy contentos con los resultados. Eso ha sido porque ha habido muy buena voluntad por parte de los niños, porque ha habido un entorno familiar que ha ayudado y porque también los profesores han puesto en su parte para que las cosas salgan lo mejor posible. Esa es nuestra esperanza. Que ante estas novedades, las cosas intentaremos que salgan lo mejor posible. Pues, me despido. Dejo mi correo electrónico, a través de cualitas también, para cualquier duda. Y esperemos que el día 15, pues, todo salga lo mejor posible. Y esta nueva forma de trabajar traiga beneficios, sobre todo a nivel de salud. Y no tengamos ningún tipo de problema. Buenos días y, como hemos comentado antes, quedamos a vuestra entera disposición. Un saludo. Gracias. Gracias.